Para quienes disfrutan de las películas de magia, fantasía y misterio y todo aquel cuento que inicia había una vez, llegó la recomendación perfecta para ustedes y es Aprendiz de Brujo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mr. Mejía y esta es la sección de cine de nicapaparazzi.com. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a conocer los estrenos de esta semana. Y tenemos aquí unos amiguitos. ¿Qué estreno va? ¿Parece que no nos quieren hablar? Bueno, veamos los estrenos de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Quítala! ¡Póntela! ¡Quítatela! ¡Ya lo hice! ¡Quítatela! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Levántala! ¡Concéntrate! Y con esto ponemos punto final a esta sección de cine Yo les recuerdo que disfruten de las mejores películas Y por supuesto acompáñanos la próxima semana a cainicapaparazzi.com Yo soy Mixley Mejía y por supuesto hoy estamos más que mágicos ¡Gracias!